...totamente peleas y la mujer dice, ay, después de todo lo que he hecho por ti, desgraciado, me voy. Pero en el fondo la mujer te dice, ay, no me dejes, abrázame, aclávate del brazo, pero no me dejes ir. Los hombres, ¿qué hacen? Ay, si quieres, lágrate, pues me voy y me dejes ir. No, no seas así, varón. Si la mujer te dice, si haces un berriche, ay, este es el ángel, mejor, te estás diciendo psicológicamente, no me dejes, sin ti no puedo vivir, quiero que me abrace, ese tipo de fuerza, eso te estás diciendo. Pero el varón, ¿qué hace? Ay, cárgate, ¿no? Así son. Después, ¿qué pasa? Acá se está tranquilo, a ver, ¿quién de ustedes, después de haberse estudiado con la persona que ama, duerme bien? ¿Por qué? Nadie, ¿por qué? Porque cuando tú estás enamorado, disminuye la serotonina. Por si acaso, la serotonina, ¿qué regula? Estado de ánimo, apetito, temperatura, sueño. No solo eso, también tienes, pues, disminución de dopamina. Entonces, cuando tú te peleas con alguien que tú amas, estás durmiendo, a ver si no te ha pasado, estás durmiendo y estás pensando. ¿Pero por qué? ¿Cuánto? Estás mirando el WhatsApp, no dice nada, su estado, el Facebook, estás chequeando todo, parece una autoblagelación. Todo por tu orgullo, por dejarla ir. Totalmente, ya, cábrate, ¿qué tienes que hacer, varón, mujer? El día que tu enamorada haga un berrinche, ¿sabes qué? Me voy, tú diles, agárra, cárgate. Mi amor, no te vayas, eres el amor de mi vida, sin ti no puedo vivir. Eres lo que pasa, ya, 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 ya. Ya, 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 ya inventas un flore y la mujer se molesta ¡Distorciado! ¡Maldicioso! Se transforma en serio en ese momento Tiene que tener mucho cuidado en eso ¿Ya? Y a los jóvenes hoy día se les ve por las calles bailando, yo recuerdo cuando estaba en la universidad pasaba lo mismo ¿No? Tú veías yo recuerdo dentro de la universidad traían su tipo de subwoofer y empezaban a bailar y un día un compañero decía, yo no sé bailar yo no sé bailar, no me gusta bailar dentro de la conversación y todo, mi compañero que decía que no le gusta bailar un día empieza a hacer ¿Qué estás haciendo? empieza a moverse y le dice, ¿qué haces hoy? ¿Ese pasa de Michael Jackson? No, es que he pisado entonces a veces pasa cosas de la vida ¿No? Pasa y y uno pues no sabe qué te espera ¿Ya? Entonces cuando yo salí de la universidad bueno, antes de salir también recuerdo cuando terminé el colegio recuerdo que un profesor decía la sociedad funciona con argolla con vara y yo no entendía mi compañero nos preguntaba ¿Cómo se funciona con argolla y con vara? Si quieres que todo te vaya bien tienes que tener tu argolla y tu vara decía ¿Cómo es eso? Ah, ya Entonces a mi amigo se le ocurre terminó la secundaria y se le ocurre ir a Lima pues encargar su argolla ¿Y por qué? Porque él había entendido ya pero el profesor no le había dicho ¿Qué significa eso? Es el problema Entonces él había entendido que la sociedad se funciona con vara y argolla pasa pues que se va a costar un trabajo se va a costar un trabajo al Ministerio Público y él va pues a exigir que le demos un trabajo porque él estaba con su argolla y el personal que atendía le decía ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Usted nos exige algo? Es que todo funciona como argolla a mí me dejó todo bien porque yo tengo mis argollas argolla por aquí y por allá estaba bien argollado pero lo que él no había entendido es que no se trataba de eso ¿Por qué? Usted estaba allá lo sacaron afuera lo sacaron afuera llegó a Banco y le dijo profesor ¿Usted es 22? ¿Por qué? Usted me dice que todo funciona como argolla y con vara he ido a Lima argolla y la vara no me sirve para nada todos me han choteado por gusto y dentro de qué hacer a este profesor no le gustaban pues muchos papeneos no era muy papeluchero decía pero el alumno siempre aprende pues desde el profesor y pasa pues que ya creció y le pidió pues porque le pidió prestado al profesor mayor y le suplicó le robó y le dijo profesor por favor préstenes mil soles yo le voy a pagar y el profesor ya pues le prestó así por así y pasaron unos meses y no le pagaba y el profesor va a buscar oye patroclo ¿por qué no has venido a pagar bien confiado en ti? es que no tengo plata profesor a los tienes que pagar no es un asado pero ¿por qué profesor? usted me enseñó me enseñó en el colegio yo recuerdo ya cuando que en el mundo todo funciona con papel entonces yo le pregunto que le dice el profesor profesor ¿yo he firmado documento? no ¿he puesto mi huella digital? tampoco ¿hay testigos? tampoco entonces profesor no le debo nada ¿pero por qué? porque usted nos enseñó que papelito manda y yo no tengo ningún papelito ¿ya? entonces a veces hay que tener cuidado que enseñamos ¿no? porque los jóvenes los niños aprenden con imitación imitación convivencia y socialización ¿qué pasa si tú caminas pues así? el hijo va a aprender lo mismo por imitación va a ver que tú caminas así el hijo aprende si tú caminas así también va a aprender el aprendizaje es por imitación no vayas a pensar que lo que tú haces no incluye en los que te están mirando especialmente en los pequeños es por eso que a mi papá le decías carajo ¿por qué haces eso? me preocupas debes cambiar tu actitud y el joven le responde al adulto le dice papá papá ¿por qué te preocupas por mí? preocúpate por ti porque yo sigo tus pasos te das cuenta que como adulto influimos bastante en los jóvenes los jóvenes de ahora tienen un influencio hoy vivimos lo que se llama el pansexualismo yo lo yo lo llamo el pansexualismo ¿saben por qué? porque lastimosamente algunas mujeres han dejado de ser mujeres para volverse con gente ¿por qué les digo? yo cada vez que paso por el puente secrón de Burgos puente nuevo a veces observo una moto pulsa pero encima de la moto al costado está una chica semi-desnuda ¿a quién están vendiendo? ¿la moto o a la chica? a eso le llaman el pansexualismo algunas chicas piensan ya miraba un poco el tocado de psicología algunas chicas piensan que por dejar ver algunas partes son más bonitas cuando es psicológico dicen que algunas chicas usan patalón hasta aquí y se dan cuenta que la mayoría de los varones sí voltean a mirar pero voltean a mirar con el reptiliano no es que estés bonita tú ya eres bonita de por sí pero cuando la publicidad te dicen que por usar esa ropa vas a ser más bonita te están pidiendo pero muchas chicas creen que se ven más bonitas porque al ser observadas se sienten al mirar ¿no? entonces no crees pues que te ves más bonita así ya eres bonita de por sí entonces ya con esto ya con esto voy terminando ¿ya? hay que ser transparentes mira pasa que que en un colegio a veces hay muchos colegios privados la mayoría pues piensan que todos los colegios privados son buenos no tanto es así te vamos a contar una pequeña historia de un colegio ¿ya? este colegio pues recibía a los estudiantes expulsados ya en el clima ya por el callao expulsados nadie los quería nadie los quería y pasa pues que llegó un reclamo al ministerio de educación el ministerio de educación el ministerio de educación mandó un supervisor un supervisor a ver pues ¿qué pasaba en ese colegio? y se dio pues una sorpresa de que cuando fue la primera vez nadie le abrió la puerta por segunda vez fue el representante del ministerio de educación por fin le abrió pero antes ya el director el promotor se habían puesto de acuerdo a ver muchachos a ver muchachos la otra semana va a venir un representante del ministerio de educación todos vienen bañaditos los que no se vayan ese día se vayan los que no se peinan ese día se reinan ¿ya? y entonces ya todos estuvieron preparados llegó el representante del ministerio de educación y se entrevistó con el director señor director ¿cómo está? buenas tardes soy el representante del ministerio de educación bienvenidos el par a tomar apuntes a verificar si realmente lo que pasa en su colegio es algo grave para que sea cerrado no se preocupe señor representante de la universidad todo marcha bien aquí a ver voy a entrar a las aulas para ver cómo va justo llega pues a la hora de matemáticas ¿no? llega la hora de matemáticas a ver señores alumnos ¿cómo están? buenos días todos bien peinados sí señor buenos días a ver vamos a preguntar a los que sí a ver chicos pregúntan ¿cuánto es 8x8? nariz morocho ¿cómo queda? siéntese a ver señor si yo tengo 3 naranjas y quiero dividirla en 6 personas ¿qué hago? vamos un poco profesor siéntese escucha ¿qué pasa aquí? se va a otra aula escucha este colegio está grave a ver llegan pues a la aula de quinto en clase de historia y les pregunta a ver ¿cómo viene que está en historia con la maestra el canajiro? ya está en historia muy bien a ver vamos a preguntar algo sencillo nada más a ver muchachos ¿quién mató a Atahualpa? y todos se empiezan a mirar nadie decía nada entonces dice a ver señorita Midia ¿quién mató a Atahualpa? y Midia se para y dice yo no fui yo no maté a Atahualpa eso lo juro el profesor no se pregúntale le dice señor profesor ¿cómo es posible que yo le pregunto a la alumna quién mató a Atahualpa y me dice que ella no ha matado ¿usted qué me puede decir? el profesor señor representante del ministerio de educación yo conozco a la alumna yo conozco a su papá yo le garantizo que ella no ha matado a Atahualpa el representante del ministerio yo le dice chao llamen al director esto no puede ser posible que yo le pregunto a la alumna quién mató a Atahualpa y ella me dice que no y para colmo de males el profesor me garantiza que ella no ha matado a Atahualpa esto es el colmo llamen al director y viene al director si es un hombre representante del ministerio ¿qué pasa aquí? ¿cuál es el problema? señor director quiero que me soluciones a este problema ¿cuál es el problema? yo le pregunté a la alumna quién mató a Atahualpa ella me dijo que no fue y para colmo de males el profesor me garantiza que ella no ha matado a Atahualpa usted ¿qué solución me puede dar a todo esto? el director muy bien señor representante en este momento voy a ordenar que cierre todo el colegio y no me sale nadie hasta que no encuentren al culpable que mató a Atahualpa imagínense a veces llegamos pues a esa situación vivimos pues en una situación donde todo puede pasar bueno pero en realidad lo que pasó pasó hoy vivimos pues esa filosofía pero no siempre es bueno tener pues esa filosofía lo que pasó pasó porque a consecuencia de lo que pasó pasó el presidente Mugimori no se enchufó ya entonces no es bueno dejar pues que pase eso se acuerdan pues cuando Toledo llega por primera vez llega más o menos así en las cosas de Toledo yo estaba en el colegio de pueblo desde Seattle queridos compatriotas peruanos vamos a poner el Perú a trabajar vamos a crear pequeños mejores empresarios vamos a hacer del Perú un país grande vamos a desaparecer a todos los pobres del Perú al primer pobre que veamos lo vamos a fusilar entonces pasa que hemos tenido los presidentes fusilan pero de hambre ya entonces algunas limitaciones como para recordar un poco de lo que hemos vivido a ver si es divina ya a ver se acuerdan de esta cosa a ver ¿por qué mi amor está está buscando para esto me encontré un pequeño en el fondo a ver tiene ¿por qué vamos a ver en el arte? ¿por qué vamos a ver en el arte? ¿por qué no? una vez una más una vez quizás muchos de su infancia han escuchado no hacen escuchar a la gente dice chiquito ¿ah? una sensación de party hola soy chiquito party eso tienes que decirle a la persona que está a tu lado pero ¿cómo sabes que es a ti o si no pues hola amiguitos estamos en el de cabezas con chero ¿dónde te habrá un? ya entonces más o menos estoy recordando de lo que hacía antes de lo que pasaba pues todos han visto Goku ¿no? han visto Goku cuando llegó pues la saga de Majin Ku y aparece pues un personaje a ver muy curioso el grupo decía ¿se acuerdan de esa voz? ¿o se acuerdan cuando cuando llegó pues el atroide más fuerte ¿no? y Vegeta pues agarra y lo derrota ¿se acuerdan cómo se llama? 18 ya entonces con eso termino y agradezco a los que han escuchado y nos vemos quizás en otro momento muchas gracias hasta luego Gracias.